Roban casa de Shakira Foto, F el inicio de la gira de Shakira por el mundo es un rotundo éxito, llenos totales en las ciudades que ha tocado, y es que sus fans desde hace tiempo esperaban su regreso con ansias, el de ayer fue un concierto sumamente especial para la colombiana, Pico. Según informan medios españoles, la casa de la cantante y Pique, ubicada en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, ha sido robada. El hurto se llevó a cabo aprovechando que Shakira está desde el sábado de gira mundial y Gerard Pique concentrado con la selección española para el Mundial de Rusia que arranca la semana próxima, aunque esa noche había acudido a Colonia para visitar al artista. Así que su casa de Esplugues de Llobregat se encuentra vacía, sólo con el personal que trabaja en ella. No ha sido hasta esta mañana cuando los empleados de la pareja han descubierto lo sucedido y han denunciado los hechos. Shakira y Pique han sido informados de lo sucedido y los mozos de escuadra les tomarán declaración en las próximas horas. Un portavoz de la investigación asegura que los ladrones no estaban inicialmente informados de quienes eran los propietarios del inmueble y que probablemente se fijaron en él por su lujo y por el hecho de que estaba sin habitar. Esta circunstancia fue aprovechada por los ladrones, que también se valieron de la fuerte tormenta que cayó sobre Esplugues de Llobregat durante la madrugada. Según el país, los ladrones, que aún no han sido identificados, se llevaron relojes de lujo pertenecientes al futbolista y joyas de la cantante. Dentro del complejo donde está ubicada esta residencia también poseen una vivienda los padres de la cantante, que estos días se hallan de gira con la artista. La mansión, de 700 metros cuadrados de vivienda y mil de jardín, posee altos muros y un frondoso jardín que protege a sus habitantes de los vecinos y curiosos aunque, por si acaso, compraron el terreno colindante para que nadie les molestara. Robo en la casa de Shakira, Shakira Gerard Piqué, amor, gira el dorado Barcelona, Shakira se quita el vestido.